Hoy te hemos preparado el enfrentamiento entre la comida rosa y negra. Nunca has visto un desafío tan genial. Prepárate para divertirte. ¡Alto ahí! Hoy seré primera yo. ¡Vaya! Son fideos coreanos. Me encantan. Yo también quiero... ¿Así? Solo que no entiendo cómo los como. ¿Con mis manos? Aquí tienes. Estos palillos deberán ayudarte. Resulta que es más difícil de lo que pensé. Pero no me rendiré. Sí, todos los fideos están en la mesa. Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos. Será mucho más fácil de esta manera. Usar las manos es mucho más fácil. Oye, están por todas partes. ¿Quieres un poco? No, gracias. Bueno, entonces es mi turno. ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Se ve delicioso! ¡Mira qué pastel tan grande! Estoy segura de que será delicioso. Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo. No, me lo comeré yo misma. Ah, bueno. Entonces lo conseguiré yo sola. ¡Oye, ese es mi pastel! Era tuyo. Ahora es mío. Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible. Y con las manos, otra vez es más fácil. ¿Qué? No. Oye, eso no es justo. No dejaré que te lo comas. ¡Devuélvelo! No lo conseguirás. Ya verás. Aquí tienes. Esto es para ti. Pues esto es para ti. Aquí tienes más pastel. ¡Cómelo! ¡Lo querías, ¿verdad? ¡Esto es un desastre! Hubiese sido mejor comerlo. Sí, pero ya es demasiado tarde. Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé. Muy sabrosa. ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera. ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo. Y nada sabroso. ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo por la culpa de esta espina. No sé cómo vas a comerte eso, pero no tienes opción. ¡Guau! ¡Mira este sneaker enorme que me tocó! Y probablemente esté igual de sabroso. Adiós, envoltura. Ahora solo queda cortarlo un poco. ¡Ahora te comeré! Oye, ten cuidado. Las migajas vuelan directamente hacia mí. ¡Mira cuánto relleno tiene! ¡Guau! ¡Guau! Ok. ¡Esto está sabroso! ¡Eso es aburrido! Voy a comerlo toda la vez. Sí, comes como un animal en un cuenco. Al menos podrías coger un tenedor. Oye, ya que está tan sabroso, tengo una idea. ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus. Las dejaré por aquí. ¡Qué delicioso, simplemente sabroso! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! Oh, no, parece que mi broma salió de control. Pero no importa, la doctora Mari está justo aquí para ayudarte. Lo que sea, menos una inyección, por favor. Veamos. ¿Esto tampoco? Aquí está justo lo que necesito. Aguanta un poco. Un poco de paciencia. Y listo. Tu lengua quedará como nueva. Muchas gracias. Pero aún sigue siendo tu culpa. Así que vamos a ver qué tienes tú. Yo, gracias por recordármelo. Bueno, aquí vamos. Oh, no. Esto es imposible de comer. Es terrible. Pero creo que sé qué hacer con esto. Ya que no puedo comerlo así. Supongo que puedo batirlo. Creo que un batido de cactus será más sabroso. Ahora lo averiguaremos. ¡No, no! Sigue siendo horrible. ¡No toques la tapa! Esta vez es mi turno. ¡Guau! ¡Es una hamburguesa! ¡Tan grande y deliciosa! Veamos qué tienes tú. ¡Oh, no! ¡Gusanos! ¡Son tan repugnantes! ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé. Pero sé exactamente cómo voy a comer mi hamburguesa. ¡Es tan jugosa! Mari, ¿quizás también quieras? ¡Sí, claro! ¡Gracias! Pues no te la daré. Tenía razón. Esta hamburguesa está fantástica. ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado. Quizás no necesite comerlo. Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos. Tranquila, yo sé lo que necesitas. Los palillos chinos te ayudarán. Sí, gracias. Pero los gusanos obviamente no mejorarán. Por supuesto que no. Ese es el punto. Vamos, adelante. Espero no vomitar. Esto incluso se ve terrible. ¡Oh, no! Esto está asqueroso. No puedo aguantarlo más. ¡Oh, no! ¡Qué asco está en mi cabello! ¡Oh, no! Esto es espantoso. ¡Oh, hamburguesa! Ya que no quieres compartir conmigo... Te daré una pequeña lección. A mí no me molestará compartir. ¡Deberías estar avergonzada! Pero no importa. Todavía tengo mi hamburguesa. ¡Buen provecho! ¡Qué extraño! ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Vaya vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable. Veamos qué tengo. ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también. ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa. ¡Oh, no! ¡Ah, es un bicho asqueroso! ¡Es un insecto terrible! No, no me lo comeré. Tienes que hacerlo. ¿Pero por qué? No quiero. Espero que esta criatura al menos no muerda. ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! ¡Ahora está encima de mi Nutella! ¿Puedes cogerla, por favor? Ven aquí. Quizás todavía puedas saborearla. ¡Vale! Aunque... lo dudo. No, no puedo. Oye, ahora está en mi cabeza. No te preocupes. Ahora lo voy a arreglar. Voy a aplastar ese bicho. ¿Qué? ¡No! No hay necesidad de hacer eso. ¡Claro que sí! Ups, creo que me excedí. Oye, Mari, ¿estás viva? Gracias al menos por matar al bicho. No lo hice a propósito. Lo siento. Bueno, no importa. Ya puedo probar mi Nutella. ¡Delicioso! Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada. Lo importante es no dejar ni una gota. No se puede lamer el frasco. Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella. Oh, no. Oh, no. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? Pensé que la había matado. Resulta que no. Pero no te preocupes. Lo puedes resolver rápidamente. ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí, muy doloroso. Bien, yo voy primero. ¡Guau! ¡Es un chupetín! ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana. Ok. Oh, no. Mejillones. ¡Los odio! ¡Vamos, Mari! Ya que tienes suerte, empieza tú. Estoy de acuerdo. Oye, no hay necesidad de tirarme la basura. ¡Ups, la siento! No me di cuenta. Bueno, está bien. Será mejor que empiece a comer. Eso se ve delicioso. Pero no importa. Puedo arruinarlo rápidamente. ¿Qué te parece? Un chupetín ácido. ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¿Por qué está tan ácido? ¡Presume menos la próxima vez! ¡Oh, ya arruinaste mi chupetín! ¡Toma esto! ¡Ahora estoy llena de saliva! ¡Repugnante! ¡Auch! Esto está muy sabroso. No puedo parar. Pero tengo que apresurarme. Y creo que tengo una idea. Definitivamente será más sabrosa así. Y más rápido. Vaya, buen plan. Sí, pero ahora me arde la lengua. ¡Ayuda! Sí, espero. Un momento, aquí voy. Muchas gracias. Me habría quemado sin ti. Ahora puedes empezar con tus mejillones. ¡Buen provecho! ¿Qué, ya? Pero son tan repugnantes. ¡Buen provecho! Huelen a agua sucia. Y apestan. Espero que al menos sepan bien. ¡Oh, no! Voy a vomitar. ¡Ups! Se fue volando. Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta. ¡Gracias! Es imposible. Esto es una pesadilla. Te entiendo, pero todavía tienes un plato entero. Y según las reglas, debes comer todo. Te apoyo moralmente. Está bien, trataré. No se abre de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Puedo ayudarte. Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo. Vamos, estoy bromeando. Mira, abrí el mejillón. ¡Cool! ¡Wow! Es una perla de verdad. Soy rica. ¿Qué? ¡Dámela! ¡La quiero! Oye, es mía. No la toques. ¡Oh, no! ¡Ups! Creo que me la tragué. Ahora definitivamente es mía. Con malos momentos. ¿Pero qué es eso? No quiero comer tanto ajo. Marito y yo tuvimos mucha mala suerte. ¿Qué? ¿Yo también tengo ajo? Voy a vomitar. ¡Es tan feo! Ah, chicas. Son muy desafortunadas. No las envidio. Yo tuve suerte. Miren, solo tengo un pequeño ajo. Puedo comerlo muy rápido. Entonces, cómelo ya. Muy fácil. Solo necesito limpiarlo del exceso de cáscara. Y ahora voy a comerlo. Como si nada. Ni siquiera haré una mueca. Miren y aprendan. Oh, vaya. ¡Qué asco! Esto es terrible. Ahora mi boca apestará. No volveré a comer eso. Claro que sí. Son las reglas. Tienes que terminarlo. Déjame ayudarte. Ok. ¿Estás segura? Es una máquina de ajo. Aplastamos. Vamos. Chelsea, abre la boca. No lo haré. Bueno, entonces tendré que obligarte. Ya está. Esto es horrible. Nunca he comido nada peor. Me siento mal. Lo siento, pero ya me siento mucho mejor. Sí, nosotras también. Me alegra haberte ayudado. Ahora, con esta goma de mascar, tu aliento estará fresco. ¡Oh, gracias! ¿Tenías razón? Bueno, supongo que ahora es mi turno, ¿verdad? Y creo que tengo una idea. ¡Miren! Tengo un collar de ajos. ¿Les gusta? Vamos, deja de jugar. Tienes que comerlos. ¡Oh, eso dolió! Está bien. Supongo que tendré que hacerlo. ¿Excuse me? Ya sé. Tengo que deshacerme de las cáscaras primero. Y solo necesito un vaso. Sacudimos bien. Y listo. Ahora el ajo no se ve tan aterrador. Aquí vamos. ¡Qué asco! Sigue siendo horrible. ¡Oh, vaya! Apesta toda la habitación ahora. No se preocupen. Sé qué hacer con eso. El ambientador nos ayudará. ¿De verdad funcionó? Pero Mari todavía apesta. Sí, parece un cubo de basura. Pero está bien. El ambientador también puede ayudarte con eso. Tenías razón. Mi boca ya no apesta. ¿Genial? Solo que sabe peor que el ajo. ¡Vale! Bueno, supongo que es mi turno. Vamos, puedo intentarlo. Dios, qué asco. Se come todo el ajo a la vez. Incluso con la cáscara. Nada es imposible. No puedo verlo. Oye, ya casi termina. No lo puedo creer. ¡Excuse me! Esto fue terrible. Y creo que se viene algo peor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vaya, tenemos que asurar con urgencia esa fuente de olor. Seguro. Aquí tenemos un acuario. ¿Qué? No, déjenme salir. Se los pido. Me estoy ahogando. Ups, creo que va a dormir un poco. Solo tengo una lata de Coca-Cola. No es justo. Ya tengo muchas más. Ni siquiera puedo contarlas. Vaya, yo sí tengo una porción gigante. Miren, es una torre de Coca-Cola. Envídenme, chicas. Bueno, Lily, tú empiezas porque tienes la porción más pequeña. ¡Qué delicioso! Todo lo que queda es deshacerse de la lata. Oh, perdón. Genial. Ahora puedo beber yo. Primero tengo que abrir todos los frascos. Es muy divertido. Hay que disfrutar de cada momento. Pero no se preocupen. Beberé bastante rápido. Porque tengo un enorme tubo... ...con varios extremos. Es mi propio invento. Este sorbet es fantástico. Listo. Y no pasó un segundo. Genial. Lo siento. Bueno, sigamos contigo. Veamos cómo puedo beber todo esto. ¿Qué hace esta Pepsi acá? Tengo que sacarla. Oye, no. ¿Qué hiciste? Lo siento. Solo quería agarrar esta lata. Bueno, como sea. Es hora de beber Coca-Cola. Y disfrutar del increíble sabor. Tu estómago no tiene fondo. ¿Cómo puedes tomarte todo eso tan rápido? No lo sé. Pero claramente me gusta. ¡Oh, vaya! Creo que me llené demasiado. Increíble. ¡Ups! De acuerdo. Me encantan las granadas. Especialmente cuando hay tantas. Una, dos, tres. Yo solo tengo una. No es justo. ¿Han visto mi montón de granadas? No he comido tantas en mi vida. Bueno, ya que yo tengo una, empezaré. Pero primero tengo que cortarla. No nos toques. No se preocupen. Solo lo necesito para cortar la granada. De esta manera obtendré todos los granos. Parece que necesito pinzas. Aquí vamos. ¡Oh, vamos! ¡Apúrate! Eso es muy aburrido. Pues ya me estoy divirtiendo mucho. Especialmente cuando me imagino que comeré tanta granada. Vamos, es demasiado lento. Tranquilas, ya he terminado. Ahora solo queda comerme todos estos deliciosos granos. De lujo. Mari, tu turno. ¡Por fin! ¿Y cómo se supone que debo abrir una granada? ¡Es tan fuerte! ¿O simplemente eres débil? No soy débil. ¿Ya vieron eso? Puedo abrir todas estas granadas con mis propias manos. Vaya, ¿qué tal puder? Eso se ve espeluznante. Pero no tienen idea de lo delicioso que es. Simplemente mágico. ¿Excuse me? Esto es delicioso. Quiero comer más. ¡Oh, eso dolió! No pasa nada. Oye, deberías ver tus dientes. Están rojos. Dejen de reírse. A mí me gustó. Bueno, te toca, Chelsea. ¡Por fin! Necesito un cuchillo. ¿Dónde está Lily? ¡Oh, vamos! ¡Oh, por supuesto! Aquí está. Gracias. Ahora puedo cortar la granada. ¿Por qué la cortas tan raro? Sabía que iban a preguntar. Así que miren esto. Es un aparato que hace jugo de granada. Solo ponemos la fruta aquí. Debajo un vaso. Y aplastamos. Y sale un delicioso jugo de granada. Y aquí definitivamente hay suficientes granadas. Estoy segura de que será increíblemente delicioso. Aquí vamos. ¡Uy, pero qué agrio! Pero, curiosamente me gusta. Ahora voy a tomarme este vaso de una sola vez. Miren. Está loca. Nada de eso. Es muy sabrosa y saludable. Tenemos más desafíos para ti en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte y nos vemos pronto. Y, pero ¿qué cada día? ¡Gracias! Gracias.